Seguramente te hayan diagnosticado colesterol alto recientemente o hace ya tiempo. Probablemente tu médico te ha dicho que esta situación no puede continuar así y seguramente tengas que tomar pastillas para el colesterol, o te las hayas puesto ya. Y te da miedo porque no sabes los efectos secundarios de estas pastillas, no sabes si hay una forma más natural de bajar el colesterol y en definitiva no sabes qué hay que hacer para salir de esta situación. No sabes cómo tener una analítica inmaculada y es lo que vas buscando. Quieres bajar tus niveles de colesterol, quieres hacerlo de forma natural y quieres saber qué alimentos concretos pueden ayudarte a hacerlo o si existen suplementos que podrían ayudarte dado tu caso. Este vídeo está pensado específicamente para aquellas personas que quieren bajar su colesterol, que quieren saber qué alimentos pueden elegir para ello y qué suplementos también pueden utilizar. Así que vamos a por ello. Muy buenas a todos, soy el Dr. Víctor Urabos, bienvenidos a vuestro canal de endocrinología, diabetes y nutrición. Lo primero que me gustaría dejar claro en este vídeo es primero empezaría por qué es el colesterol y qué puede pasar si tienes el colesterol alto, luego vamos a ver 7 alimentos que podrías incorporar en tu día a día y que te van a facilitar bajar el colesterol y además vamos a ver en último punto 3 suplementos que pueden estar indicados en algunos casos y en qué casos recomendaría tomar las pastillas del colesterol habituales. Es decir, las estatinas. Por lo tanto, quiero que sea un vídeo de repaso muy bueno para aquellas personas que os encontráis en esta situación. Punto primero, el colesterol. ¿Por qué es un factor de riesgo cardiovascular? Se ha visto, se ha demostrado en múltiples estudios, muchísimas veces, que tener el colesterol alto es un factor de riesgo para tener eventos cardiovasculares. ¿Y qué es un evento cardiovascular? Pues básicamente tener un infarto del corazón, un infarto en la cabeza, que es un ictus, o un infarto en los miembros inferiores, que es la arteriopatía periférica. Gente que va caminando empieza a dolerle la parte detrás de las piernas. Uy, vaya a ser que tenga usted una arteria que está bloqueada abajo. Esos son placas de colesterol crónicas que se acumulan. O subo una cuesta y empieza a dolerme el pecho. Tengo una cardiopatía isquémica estable, o puede ser inestable también. Uy, voy a urgencias porque de repente se le ha quitado el habla y ahora vuelve a hablar. Un accidente isquémico transitorio, una IT. Esos son cosas que nos están empezando a decir que tenemos enfermedad cardiovascular y alto riesgo de tener un evento cardiovascular. Y eso es lo que podría llegar a pasar si tenemos el colesterol alto todo el tiempo. Pero no nos engañemos, en todo esto no solo influye el colesterol. Si empezamos a sumar factores, si empiezas a jugar la lotería, cuantas más papeletas tengas, más fácil es que te pase eso. El colesterol es una de esas papeletas. Entonces, por lo tanto, habrá personas que con esa papeleta solo podría ser que les toque la lotería y personas que no. Eso es lo que vamos a hablar justo ahora. ¿Cómo debería yo tener mis niveles de colesterol para reducir la probabilidad de que a mí me pase todo esto? Pues parece ser que el mejor perfil de colesterol LDL, colesterol malo, el colesterol que transporta colesterol a los tejidos, la lipoproteína que transporta colesterol a los tejidos, estaría en torno a 70 y 130. Aunque, cuanto menos tengamos de colesterol LDL, parece que es mejor. Aunque, podríamos decir que como toda variable biológica, al igual que pasa también con la glucosa, suele tener unos rangos de normalidad. Podríamos decir 70 y 130. Si tenemos unos niveles de colesterol dentro de ese rango y no eres una persona que tiene diabetes, yo me doy con un canto en los dientes. Si eres una persona con diabetes, lo ideal es que te aproxime por debajo de 100 lo máximo posible de colesterol LDL. Otra cosa diferente es la APO-B que hablé en este vídeo que te dejo aquí y que es un marcador mejor todavía con respecto al colesterol LDL. También te lo dejaré en la descripción del vídeo. Y es un factor de riesgo a valorar la APO-Proteína B en casos de personas que son ya deportistas, que no tienen otros factores de riesgo cardiovascular, que son personas delgaditas y que, en definitiva, no deberían por qué tener un riesgo más alto de infarto. Pero si eres una persona que tiene una edad media, que tiene una composición corporal tendente al sobrepeso, que tienes una diabetes, una prediabetes, un hígado graso, una tensión arterial mayor a 140-90... Tienes que empezar a pensar que ese colesterol alto tiene más que ver con un estilo de vida patológico que lleva que si es por genética como una hipercolesterolemia familiar o si es por otra razón, o sea, una hipercolesterolemia primaria. Más bien es secundaria a todo un estilo de vida patológico, es lo más frecuente, es la causa principal. Por eso siempre se dice que las personas que tienen este colesterol alto deben empezar a cambiar su estilo de vida y uno de los factores es la nutrición. Por eso ahora te voy a explicar estos 7 alimentos que podrían ayudarte. ¿Y por qué te van a ayudar? Pues básicamente porque van a facilitar el déficit calórico que tú necesitas para perder grasa corporal y ese hígado deje de lanzar bolas de grasa a la sangre. Este hígado graso puede ser problemático y te voy a dejar en la descripción del vídeo una entrevista que hicimos en el podcast Sin Diabetes para Siempre al doctor José Manuel Felices, radiólogo experto en hígado graso. Te lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que puedas revisar esta patología porque si tienes colesterol alto probablemente la tengas y no lo sabes y deberías aprender a manejarla. Por lo tanto te voy a dejar esa entrevista que te va a ayudar un montón en la descripción del vídeo. Pasamos a ver estos 7 superalimentos. El primero de ellos, más que un superalimento como tal es un grupo de alimentos, son las verduras. Las verduras lo que permiten es que esa fibra soluble capta ese colesterol, permite formar bolo fecal y evita que se absorba directamente la sangre. La fibra insoluble también es capaz de producir arrastre de colesterol y eliminarlo por las heces. Es algo fundamental de entender. Toda fibra que comamos, poca es. Pero bueno, aproximadamente cuánta verdura tendríamos que comer Víctor para saber que yo lo estoy haciendo bien. Como digo siempre, aproximadamente unos 300 gramos de verdura por plato de comida que comamos en comida y en la cena está bastante bien para empezar a tener una dosis de fibra buena en nuestro organismo. ¿Cuántos gramos más o menos? La fibra como tal en nuestra dieta debería estar alrededor de 0,5 gramos por kilo de peso al día. Y eso lo podemos conseguir introduciendo la fibra de esta forma. Cogemos la verdura que más nos guste. Todas valen, porque todas tienen fibra y no aportan calorías y aportan mucha saciedad y eso permite bajar de peso casi sin problema. La gran mayoría de las veces observo que muchas personas que quieren bajar la glucosa y quieren perder peso y quieren bajar su nivel de colesterol no introducen todas las verduras que necesitarían. Entonces, incluye 300 gramos de verdura en tus comidas y te irá perfectamente bien. Segundo punto, las frutas. ¿Por qué las frutas nos ayudan? Pues por un proceso muy parecido al de las verduras porque aportan mucha saciedad, micronutrientes y polifenoles. Súper importante. Punto número 3. Los frutos secos. También nos ayudan por sus grasas de origen de omega 3 y nos ayudan muchísimo a reducir la inflamación y a aumentar esa saciedad por toda la fibra que contienen. Un cuarto alimento que también nos va a ayudar es el aceite de oliva. Pero ojo, cuidado, aquí con el aceite de oliva lo digo siempre. Y con el siguiente alimento también, con el aguacate, ya que son alimentos muy grasos. También podríamos incluir a los frutos secos, que también tienen mucha grasa. Que un alimento sea cardiosaludable no quiere decir que nos podamos exceder en su consumo. ¿Por qué? Porque aunque son alimentos saludables, son alimentos altamente calóricos. Y si tú al final te pasas de tomar un alimento que tiene alta cantidad de calorías por gramo, al final puede ser que el efecto que buscabas de perder grasa corporal más bien gane grasa corporal. Y en lugar de reducir tus niveles de lípidos, en este caso de colesterol, los aumentes. Entonces es muy importante que utilicemos estos alimentos en la dosis adecuada. ¿Por qué? Porque al final las calorías son lo más importante si nosotros queremos perder grasa corporal. Y normalmente esa pérdida de grasa corporal viene aparejada de una pérdida de peso. Y esa pérdida de peso viene aparejada de una reducción de los niveles de colesterol. También de triglicéridos, que es muy, muy, muy importante. Por lo tanto, ten eso presente. Las cantidades importan más que cualquier otra cosa. Incluso que del propio alimento, porque podrían no comer ninguno de estos alimentos y aún así bajar la glucosa, pero es bajar de peso y bajar el colesterol. Pasamos a un sexto alimento, que serían las legumbres. Las legumbres son una fuente de hidrato de carbono, de proteína y de fibra. ¿Por qué va a reducir los niveles de colesterol? Pues básicamente por los mismos motivos que lo que hemos visto previamente. Las legumbres no tienen grasa. Así que va a producir una bajada de los niveles de colesterol por un mecanismo parecido al que produciría las verduras, la fruta y los frutos secos, principalmente. ¿Por qué? Pues porque va a reducir, primero, esa fibra. Va a enmarañar los niveles de colesterol y van a impedir su absorción. Y además con la fibra va a favorecer la saciedad y la saciedad va a facilitar el déficit calórico. Eso va a reducir el consumo calórico y eso va a hacer que perdamos peso. En forma de grasa vaciemos nuestro hígado de grasa y por lo tanto nuestros niveles de colesterol bajen. Y un séptimo grupo de alimentos son los alimentos que son ricos en proteína. Estoy hablando principalmente de los pescados azules, por ejemplo, que nos van a ayudar porque son ricos en omega 3, estos sean los más importantes. Y aquí podríamos incluir, por ejemplo, el atún, el salmón, el arenque, la caballa, el bonito o cualquier otro pescado azul. Las sardinas también estarían muy interesantes. Estos pescados tienen alto contenido en omega 3. El omega 3 favorece la desinflamación y favorece un mejor perfil cardiovascular. Una reducción del colesterol LDL, el malo, y un aumento del colesterol HDL, que es el colesterol bueno. Si tú te centras en estos grupos de alimentos, yo te puedo decir que estás yendo en el buen camino. Pero ojo, no te olvides tener en cuenta las cantidades de los mismos, porque si no tienes en cuenta las cantidades, puede ser que hagamos el efecto contrario. Aunque es complicado, sobre todo si metemos esos 300 gramos de verdura, va a ser complicado que esto se nos fastidie. Por lo tanto, aquí tenemos los 7 alimentos en los que nos tendríamos que centrar en nuestra alimentación. Eso no quiere decir que no podamos incluir muchísimos más, pero he tratado de incluir los que tienen un perfil de riesgo vascular saludable o que han demostrado en algún estudio mejoría de parámetros de salud cardiovascular. Así que vamos a centrarnos en esos como el 80% de nuestra alimentación. Pasemos a los suplementos. Estos suplementos yo los introduciría en personas que, uno, no tienen patología cardiovascular de base u otros factores de riesgo. Estoy hablando de hipertensión, triglicéridos, que no fuman, que no tienen obesidad, que no tienen diabetes y otra patología que nos predisponga a aumentar nuestro riesgo de infarto. Es decir, si tú solamente tienes el colesterol alto, eres una persona sana, que no tienes patologías de base y que tienes un colesterol LDL que está entre 130 y 170, vamos a decir, que está en esa franja que más o menos hay un limbo entre tratar o no tratar la dislipemia y eres una persona que te cuidas, que haces deporte, que comes bien. En esos casos podríamos valorar la posibilidad de utilizar suplementos en lugar de estatinas. Pero, ojo, si ya tienes algún factor de riesgo cardiovascular, eres fumador, tienes tensión alta, tienes obesidad, tienes diabetes y tienes, en definitiva, algún factor de riesgo y si ya te ha dado una enfermedad cardiovascular previamente, te ha dado un infarto, te ha dado un histo, te ha dado una enfermedad arterial periférica previamente, esto que te voy a contar no aplica a tu caso. Y si ya estás tomando pastillas para otra cosa, seguramente tampoco aplique a tu caso. Estoy hablando de personas que hasta esta fecha sean completamente sanas, no tengan ningún otro tratamiento, se cuiden y hagan deporte y aún así mantengan unos niveles de colesterol elevados. Y elevados no por encima de 180, 190 miligramos por decilitro. Si te encuentras dentro de este subgrupo, estos suplementos podrían beneficiarte. En otros casos no. Hablemos del primero, que es la levadura de arroz rojo, la famosa monocolina K. ¿Qué es exactamente esto? La monocolina K no es más que un complemento de origen natural que dio lugar a la primera estatina que hubo en el mercado, que es la lobastatina. Esta lobastatina, que procede de la monocolina K, tiene un efecto parecido a las estatinas que podemos encontrar habitualmente. Entonces las personas que dicen no, es que yo utilizo monocolina K, que es más natural. Sí y no. Sí, porque sí que es verdad que tiene un origen natural, porque procede de la levadura del arroz rojo, pero el resto de estatinas son muy parecidas. Es decir, son muy similares, se dan la mano, se dan un besito. Por lo tanto, tienen efectos similares. Y que algo sea de origen natural no quiere decir que no tenga un efecto farmacológico. Es decir, eso se llama falacia de lo natural. Las setas son naturales, pero pueden producir una intoxicación grave. La hierba de San Juan es supernatural, interacciona con muchísimos medicamentos. Las vacunas son artificiales y salvan vidas. Entonces, no confundamos con que algo sea natural, con que sea sano, y que algo sea artificial, con que sea insano. No quiere decir eso. Las estatinas, por ejemplo, producen el mismo efecto que produce la monocolina K. Reducen la actividad de una enzima del hígado que se llama la hidroximetilglutarilco enzima A reductasa. Si quieres acortarlo, puedes decirle la reductasa. Y eso hace que se corte la vía de fabricación del colesterol, la vía del mevalonato. Y por lo tanto, reduce la producción del colesterol LDL y por eso reduce el colesterol LDL en sangre. Entonces, la monocolina K, en una dosis de entre 3 y 10 miligramos y cualquier estatina, realmente estamos hablando de lo mismo. O sea, que si te sirve a una dosis bajita, genial. Pero que sepas que la monocolina K y las estatinas estamos hablando de algo muy parecido. Por lo tanto, no confundan lo natural con lo que no tiene efecto farmacológico y que porque no se dispense en una de las farmacias sin prescripción médica no significa que no vaya a tener efecto. Este suplemento podría tenerlo. Pasemos a otros dos que se basan en la administración de polifenoles. Los polifenoles son sustancias que incluyen, por ejemplo, el café, el té, la fruta y la verdura. Los arándanos, algunas otras especies de alimentos pueden incluirla, estos polifenoles. Y estos polifenoles lo que hacen es reducir la inflamación, mejoran la sensibilidad a la insulina y aportan, por así decirlo, compuestos antioxidantes a nuestro organismo. Eso mejora la salud vascular y mejora también la reducción de la inflamación. Mediante este mecanismo de acción actúan dos suplementos principalmente que hasta el día de hoy pueden tener efecto, que es la bergamota y el extracto de alcachofa. Podrían ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL mediante esta vía de los flavonoides. Estos flavonoides que son esos polifenoles que te acabo de mencionar. Estos suplementos estarían indicados para este tipo de personas que hemos estado hablando, que no tienen patología, que tienen el colesterol LDL moderadamente alto sin llegar a estar tan tan alto. Podrían ser administrados, podrían ser probados, podrían ver si tiene cabida en algunos casos, aunque, recuerdo, no en todos. Y si tienes una patología previa, sobre todo que te predispone un infarto, menos todavía. Ahí lo que tienes que hacer es, sin duda alguna, cambiar tu estilo de vida y tomarte la medicación que te corresponde para ver si de cara a futuro si ese cambio de estilo de vida tiene efecto, se podría retirar. Pero mientras tanto, no. Bueno, solamente esos suplementos se indicarían en este tipo concreto de personas y no más. Y me gusta dejarlo bien claro porque luego aquí tendemos a llevárnoslo todo a la tremenda y a decir, ah, bueno, pues voy a probar y voy a dejar la medicación a ver si... No, 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 no. No, amigo. No va así. Así que, espero que te haya gustado este vídeo. Compártelo, suscríbete y nos vemos en el próximo. Chao.